Es mi primera vez con una orquesta sinfónica, llegamos, ensayamos, los chicos son increíbles, son todos maravillosos, tocan perfecto y estoy contenta, es puro talento acá, eso es muy bonito de ver. Muy exitoso todo, bueno, ustedes vieron, estaba llenísimo, no sé cuánta gente habrá ahí, muy bonito concierto, todo este año se van a estar haciendo actividades en torno a Violeta Parra, así que no descartamos la posibilidad de volver a repetirlo. ¡Ay, ay, ay, vení!